El día de ayer hemos sido testigos de una de las principales compras de este año 2022, y es que Elon Musk ha pagado en torno a 44 mil millones de dólares por Twitter. Como dato curioso, esta cantidad de dinero podría pagar hasta casi 5 veces la deuda externa de mi país, Honduras. Sin embargo, no estamos aquí para hablar de esto, sino para ofrecer algunas reflexiones sobre lo que le espera a Twitter en el futuro y además cuál puede ser su conexión con el mundo de las criptomonedas. Así que dicho esto, comenzamos. Me gustaría comenzar hablando de Elon, que es el protagonista de toda esta nota. Creo que referirnos a Elon Musk es estar hablando de uno de los personajes más influyentes y más visionarios de las últimas dos décadas en el mundo. No solo por sus principios en el mundo de los pagos electrónicos, sino también por trabajar en compañías como SolarCity y sus dos grandes creaciones, Tesla y SpaceX, por mencionar solamente pocos proyectos de los cuales él se ha involucrado. Son sectores ciertamente futuristas que entendemos que durante las próximas décadas serán una normalidad, una tendencia entre todos nosotros. Y ahora su reciente adquisición Twitter. En todo caso, es normal preguntarse por qué una persona que ha desempeñado su vida en cargos y de paso en sectores tan futuristas le interesa exactamente una red social. Y tal vez podemos encontrar una respuesta en su último tweet donde compartía, podemos decir, una especie de comunicado. Él comenta que ve a Twitter como una especie de plaza pública en la cual se discuten ideas importantes para toda la humanidad. Desde este enfoque, lo que Elon pretende es que también las personas puedan tener una libertad de expresión total para poder compartir todas sus ideas y que al final de cuentas esto se pueda discutir. No solo que se diga aquello con lo que estás de acuerdo, sino también que se reconozca el derecho de que aquellas personas que piensan diferente puedan expresar sus ideas. Desde luego, esto te llevaría a muchísimos debates de cuál puede ser esa línea entre la libertad de expresión y también la responsabilidad al momento de emitir comentarios. Sin embargo, recordemos que Twitter también es una red que mantiene una inteligencia, un algoritmo que ayuda a filtrar mensajes. Esta clase de filtros se mantenía privados hasta el momento, pero vamos a entender que luego serán de manera pública para que la gente pueda entender cómo funciona el bot o la inteligencia artificial que haya detrás y la misma comunidad sea quien aporte mejoras. De forma que la detección de mensajes blancos, grises o negros en la red social pueda hacerse de una forma más eficiente. Entonces podemos decir que lo que hay sobre la mesa hasta el momento parecen rasgos muy positivos, porque Twitter pasa a mano de una persona que quiera abanderar la libertad y esta libertad estará basada en las leyes existentes. Por lo tanto, decimos, bueno, si Elon es capaz de llevar estos planes a su consumación, podemos esperar que Twitter tenga una mejora desde ese punto de vista y que se convierta realmente en esa plaza pública donde cada uno puede expresar sus ideas con libertad, siempre y cuando estas ideas no entren a esa zona negra que ya implica hacer un daño directo a otro ser humano o promover ideas que de verdad son descartadas por la mayoría de la población. Fuera de esto, debemos pensar en esta adquisición como también la oportunidad para que Elon diga, he conseguido mi libertad de ideas y puedo pertenecer a una red donde no soy censurado. Este caso fue muy particular en las últimas elecciones de los Estados Unidos cuando Donald Trump fue penalizado de Twitter por completo, donde no podía expresarse y básicamente a cualquier otra red que se iba también estaba siendo cortada su libertad de expresión. Me imagino que Elon, también inspirado en este punto y entendiendo su simpatía con Donald Trump, es posible que también le devuelva la cuenta en algún momento y que también permita que estos mensajes al menos se mantengan y que no sean eliminados y son mensajes que digamos se pueden calificar en la zona gris que al menos no se borren, sino que se mantengan y haya algún otro tipo de penalización o advertencias antes de silenciar a una persona por completo. Entonces creo que desde este punto de vista, desde la libertad, hay que ponerlo en la práctica y saber si en todo caso es algo que la mayoría de nosotros se ve, lo puede ver como beneficioso. Por supuesto, sobre el papel, me parecen ideas muy atractivas y veremos, si Elon cumple con su palabra y esto se puede llevar a cabo. Entre otro de los puntos que quiero citar en esta reflexión es el punto número 3 de este video, hablando sobre Dogecoin y también otras criptomonedas del sector incluidas en Twitter. Hay que recordar que Twitter primero es creada como esa red para poder expresar tus ideas en unos pocos caracteres. Una vez que Twitter va ganando más y más popularidad, esto implica que también se van implementando más funciones y su ex CEO, que en este caso era Jack Dorsey, era un hombre pues que ustedes lo conocen, es un hombre que es pro Bitcoin, pro criptomonedas y todo este tipo de tecnologías. Así que se hicieron algunas implementaciones. La primera de ellas llegaron con que ya podíamos recibir propinas todos los creadores de contenido en Twitter, de forma que podíamos instalar nuestra dirección de Bitcoin y también nuestra dirección de Ethereum para poder recibir propinas de gente que quiera apoyarnos por algún motivo y hacerlo de una manera prácticamente inmediata. Aparte de esto, podríamos configurar imágenes de perfil como NFTs. Así que me parece dos avances y dos muestras que ya te dicen, ojo con Twitter, que se quiere meter a esto y quiere ir profundizando. Por lo tanto, bajo la visión de Elon, que ha sido un hombre que durante el año 2021 estuvo promoviendo y bombeando, si así se quiere ver, a Bitcoin y también a Dogecoin, podríamos interpretar o es fácil llegar a la interpretación de que Dogecoin será integrada como un medio de pago también dentro de Twitter. A lo mejor un medio para poder compartir propinas y poder recompensar a tus creadores de contenidos favoritos. Además, hay que decir, Dogecoin es el perrito favorito de Elon Musk. Yo sé que hay también parte de la comunidad de Chiba que dicen, Elon ama a Chiba y es que tampoco puedo despreciar esta clase de mensaje porque al final los mensajes que Elon emitía en su día eran mensajes un poco ambiguos, ¿no? Porque él se refería a la raza de perro Chiba Inu y en ese tiempo también Ryoshi creo que lo vio muy bien y el marketing que tuvo Chiba Inu fue muy bueno porque se vendía como la competencia de Dogecoin y eso colaboró a que las dos monedas de perrito subieran muchísimo de valor y se ubicaran en ese top 20 de monedas. Sin embargo, si hay una muestra clara que hemos tenido hasta la fecha y según las declaraciones que hemos conocido de parte de Elon, entendemos que su preferencia sería por Dogecoin, que es la moneda que él posee. Durante el año pasado y el tremendo mercado alcista que tuvimos, Dogecoin alcanzó hasta 75 centavos de valor, imagínense casi casi llegábamos al dólar, pero después de la aparición de Elon en el programa de sábado nocturno prácticamente Dogecoin cayó de precio y no ha vuelto a recuperar esos 75 centavos. El día de ayer o más bien entre ayer y hoy ya veíamos a Dogecoin recuperarse en torno a un 40 o 50% desde su último mínimo, así que fue una subida tremenda una vez que se supo que Elon iba a comprar Twitter. Es decir, que estamos encontrando una correlación muy interesante entre Dogecoin y todo lo que tiene que ver con Elon. Así que, ¿qué podemos concluir o en todo caso qué escenario se puede prever con mayor facilidad? Lo primero desde mi punto de vista sería también una integración más profunda de Dogecoin dentro de Twitter. Obviamente esto es algo que Elon no tendrá que decidir en su día o también la junta directiva con la cual él quiera rodearse, pero pensaríamos que si de verdad es una moneda que le gusta, que le apasiona, la podría integrar. ¿Podría o no integrar Shiba Inu también en el futuro? Bueno, es una pregunta que quedaría sobre el aire. Veremos cuáles son sus preferencias. Al final él es el dueño y decide qué quiere hacer, pero lo más natural sería que vayan integrando Dogecoin. Sumado a esto, que Elon es miembro del consejo de asesores de la Fundación Doge junto a Vitalik Buterin, así que me parecen movimientos que están dentro de lo fácilmente previsible. Ahora solamente falta que lleguen a su conclusión. Aparte de eso, yo creo que Elon puede darle una visión, digamos, mucho más amplia a la compañía e integrarla en algunos espacios del metaverso. No digo que Twitter vaya a construir su propio metaverso, pero es posible que ellos quieran buscar alguna forma de participar, en especial como una confrontación o una especie de competencia a meta de Mark Zuckerberg. Es decir, no esperarán de que solo la red social de Facebook sea quien avance en este contexto, sino que seguro Twitter, con la gran cantidad de personas que tienen, con tantos personajes influyentes, con la rapidez y la capacidad para ir compartiendo distintas noticias, yo creo que Elon intentará aprovecharlo de una u otra forma. Estamos frente a un enorme visionario que, bueno, ha estado trabajando en los sectores más avanzados y que en este momento estamos nosotros así en velo, preguntándonos qué puede hacer Elon Musk exactamente con una red social y hacia qué punto puede llegar a llevarla. Así que a mí, en todo caso, me deja muy buenas impresiones. Esta nota me parece positivo, me parece también normal que monedas como Dogecoin hayan reaccionado de una forma tan buena y ahora nada más quedamos a la espera de los futuros planes. Será muy curioso poder conocer hacia dónde se conduce Twitter, perdón, pero yo creo que ya la base de usuarios que tienen al respecto te da un buen punto de partida. Estos usuarios, esta participación, empezar ya con las integraciones en el mundo cripto con mayor profundidad, ya todo esto te da bases para construir algo sólido y posiblemente la red social por excelencia para los próximos años. Así que bueno, mis amigos, seguiremos hablando y nos vemos con más videos en el canal. Hasta la próxima.